El consejero estatal de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Pablo Solís Nava, consideró que la ciudadanía debería pedir cuentas a los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática, que votaron a favor del gasolinazo, y aseguró que son demagógicas las posturas y los anuncios hechos por alcaldes del Partido Revolucionario Institucional de recortar sus salarios, en solidaridad a los 20 puntos de austeridad que puso en marcha el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque eso no servirá de nada a la gente, ya que los aumentos en los productos básicos ya se dieron y no tendrán marcha atrás. Asentó que si en verdad los legisladores del PRD están en contra del gasolinazo, en vez de llamar a marchas y movilizaciones, convoquen a un periodo extraordinario de sesiones, donde se modifique la ley de ingresos en materia de hidrocarburos y quitar facultad a la Secretaría de Hacienda para que no aplique más gasolinazos, al tiempo que reprobó la postura del diputado federal Ricardo Barrientos Ríos y la de los demás legisladores perredistas de Guerrero porque aprobaron el alza a la gasolina. Hacen el pacto ya que subieron, porque no lo hicieron antes, eso no tiene caso, ahorita hacen pactos con transportistas, pero también yo me pongo al lado de los transportistas, o sea, si le suben la gasolina, pues lógicamente que tiene que subir su medio de transporte, eso es un sentido lógico, ¿no? Nosotros en Morena estamos tratando de que nosotros, el mercado interno, es muy importante que nuestro mercado interno se reactive, ¿sí? Nosotros nos acostumbramos hacia el exterior, hacia Estados Unidos y descuidamos nuestra economía interna, no tenemos una economía interna consolidada, ¿no? ¿Su crítica también a Ricardo Barrientos esta actuación de no estar presente el día de la votación? Mira, Ricardo Barrientos, digo, merece mis respetos, pero siempre hay que decir las cosas con claridad, ¿no? Él, independientemente de todo, pues yo lo conozco, pero también no se vale, ¿no? Yo creo que en estas decisiones trascendentes para el país, tú no te puedes ausentar, tú tienes que estar presente, o se es o no se es, pero no puede decir, no estuve porque me ausenté, porque me fui a Cuba, ¿no? Entonces no creo que hay decisiones, por muy que lo hayan invitado a Cuba, una cuestión diplomática, pero es una cuestión trascendente, pero también, ¿a quién quieren engañar? Él no votó a favor porque estaba ausente, pero todo el PRD votó a favor del gasolinazo, o sea, y ahorita convocan a marchas diciendo de que, pues si ellos fueron los que aprobaron, si realmente ellos están en contra del gasolinazo, si realmente ellos están en contra del gasolinazo, pues que convoquen a un periodo extraordinario de sesiones, donde se modifique la ley de ingresos en materia de hidrocarburos, y donde ya no le den facultad a Hacienda para que haga los gasolinazos, pero no, es como dicen, bueno, pues es que Morena votó en contra nada más, y pues nosotros nos están cuestionando, pues ahora sí nos subimos al barco de los gasolinazos, de que estamos en contra, cuando todos los diputados federales del PRD, salvo los que se ausentaron o se estuvieron, votaron a favor del gasolinazo, entonces eso no es, y hay dos momentos, y hay que decirlo, dice el PRD, la otra vez vi el comentario del Congreso local, Ortega, decía que nosotros estuvimos en contra de la reforma energética, bueno, estuvieron en contra, pero podían estar en contra del gasolinazo, y el gasolinazo lo aprobaron, ese es el gran problema. Lo anterior lo dijo en la entrevista luego de inaugurar la casa de afiliación de Morena en Atoyac, donde aseguró que el descrédito del PRI es generalizado, tanto por el mal gobierno de Enrique Peña Nieto como de Héctor Astudillo Flores, y la gente, gracias a Dios, dijo, está despertando y ya no cree en ese partido. Manifestó que de nada sirven los pactos que firmó Astudillo Flores con empresarios y prestadores de servicios en la entidad, porque estos subieron los precios antes de la firma de estos convenios, por lo que la gente, de todos modos, pagará más por el producto que busca, gracias a que los precios se incrementaron por el alza a la gasolina. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.